Música Bien amigos, estamos en el mes del corazón que yo creo que después de las muertes por accidentes de tránsito es el problema que más fallecimientos provoca en la República Dominicana así que vamos a tomarnos el cafecito de hoy con tres eminentes cardiólogos con el doctor César Herrera, director de CEDIMAT con el doctor Francisco Benz Brugal, director de rehabilitación cardiopulmonar de CEDIMAT y el doctor Carlos García Ligo, jefe de hemodinamia, también de CEDIMAT Y yo no soy cardiólogo, yo soy médico rehabilitador pero me junto mucho con los cardiólogos Exacto Y ya casi se me pega Exactamente, bienvenidos Gracias, gracias por acompañarnos ¿Cuál es la situación actualmente? Yo dije una cosa que yo me lo imagino no tengo la estadística ¿Realmente después de los accidentes de tránsito el corazón es el que más gente mata? Bueno, verdaderamente, ante todo gracias por la invitación el mes de febrero es el mes del corazón no solamente el corazón enamorado sino también el corazón enfermo que hay que cuidar No hay ninguna duda que en el mundo y en la República Dominicana también porque en los últimos 30 años ha ocurrido un paradigma de pronto tenemos enfermedades del desarrollo la enfermedad cardíaca fue siempre una enfermedad de los países desarrollados el sobrepeso, las dietas inapropiadas la vida sedentaria, el estrés, la hipertensión lo tenemos aquí ya igual que Estados Unidos entonces en la población adulta no hay ninguna duda que el corazón mata más que los cánceres y las infecciones juntas hombres y mujeres igual 18 millones de personas mueren al año por infartos eso sin contar la invalidez que producen en los que se quedan vivos y entonces la enfermedad cardiovascular es el flagelo del mundo incluyendo los países en vía de desarrollo donde exponencialmente ha crecido este problema en el mundo entero no solamente era Estados Unidos y Europa sino ya que en Asia, América Latina incluso en algunos países de África ustedes no son como el famoso caso de la funeraria de que yo no quiero que la gente se muere pero quiero que mi negocio prospere al contrario de eso, ustedes promueven que la gente tenga costumbres sanas para evitar que se enfermen bueno, francamente, Uchi, tú tienes razón la paradoja de la enfermedad cardiovascular es que si bien es cierto la cardiología se ha desarrollado a niveles increíbles en cuanto a tecnología y avance la paradoja es, la gran paradoja es que no hemos podido prevenir las enfermedades porque casi todas son prevenibles pero hay factores en estas enfermedades que son controlables que son factores como la dieta factores como el sedentarismo que eso lo podemos controlar pero hay factores que no controlamos como el género como la edad de un paciente pues obviamente esos no son factores controlables pero lo importante en esta conversación es quizá que nuestra institución CEDIMAT ha concebido un programa transversalmente con la parte de cardiología intervencionismo, cardiología clínica que hace énfasis en la prevención en la prevención secundaria de las personas que ya han sido intervenidas en CEDIMAT a través de un programa como el de rehabilitación cardíaca nosotros hacemos énfasis en la educación del paciente la educación del paciente desde el momento que está interno en el hospital y en una fase 2 donde el paciente asiste a recibir educación y la forma de instrucción de cómo ejercitarse para evitar volver a ingresar por la misma causa al hospital o sea que definitivamente nosotros no queremos que el paciente regrese sino que nos recomiende exacto y la educación de la ciudadanía porque esto es ya pacientes que llegan allá a CEDIMAT la educación el generar una mayor conciencia sobre esta enfermedad y su impacto ¿quién le está haciendo? ¿cómo tratemos de hacer eso? dentro de las asignaturas pendientes de los gobiernos de República Dominicana ese es uno para nosotros aunque vivimos de ello es muy cuesta arriba el gasto que se tiene que hacer ya en un individuo donde hay que ponerle dos estén un marcapaso un defibrilador son gastos para nuestra economía entonces hay que hacer conciencia sobre esto donde hay que comenzar a bregar vamos a decirlo así a educar y a concientizar es en los niñitos cómo enseñarlos a comer enseñar a las familias cómo comer y esto es una asignatura pendiente de educación ¿cómo se llama? el Ministerio de Salud la sociedad como tal si nosotros queremos una mejor una mejor salubridad una mejor sociedad nosotros debemos empezar por ahí todo al final se traduce en eso en la prevención hay una una inquietud yo que estoy a punto de cumplir 70 años he vivido mucho pero apilo muchísimo más ¿verdad? pero yo no recuerdo yo siempre he conocido a mucha gente y antes no sucedían casos de que de un muchacho de 20 y pico de años morirse de un infarto nunca había un caso así ni de enfermedades catastróficas eso era una cosa extremadamente excepcional si sucedía y ahora es a cada rato muchachos jóvenes muriendo de infarto y cosas de esas ¿a dónde que está? esto tiene que ver con eso hay varios varios factores totalmente cierto lo que dice y eso y las muertes jóvenes son las más traumáticas obviamente todas las muertes son traumáticas pero las jóvenes más aún entonces la gente comúnmente dice ¿pero qué le pasó a fulano? se veía tan bien ahí ocurren varias cosas primero que nada la enfermedad coronaria que es la causa número uno de todas esas muertes cardíacas es la coronaria la obstrucción coronaria ya la enfermedad coronaria empieza a afectar jóvenes jóvenes estamos hablando de gente de 30 y pico y 40 y pico por varias razones número uno un amigo de mis hijos de 20 y pico de años murió de un infarto número uno los hábitos tóxicos las cosas que nos hacemos nosotros mismos cuando somos jóvenes porque no queremos supermanes mucho peor que una persona ya más adulta que lo piensa estamos hablando de cigarrillos de suplementos vitamínicos de suplementos de proteína de drogas de alcohol de germizantes de estimulantes sexuales de esteroides todo eso combinado con alguna predisposición familiar genética que tú tengas eso lo que hace es cortarte 20 años cuando se supone que a los 60 te dan a los 30 es decir que el joven que está fumando que está consumiendo drogas o que está usando esos esteroides y esas cosas de suplementos puede estarse quitando 20 años de encima acelerando su vida desde el punto de vista coronario por supuesto acelerando su muerte nosotros vemos en el laboratorio de cateterismo un infarto de un muchacho joven y esas arterias decimos son arterias de un 70 o 80 ¿qué es? 40 años ¿como consecuencia de qué? justamente ese proceso de acelerar el daño orgánico y obviamente tiene que haber cierta tendencia familiar también pero cuando tú aceleras todo lo que es dañino a tu cuerpo de una manera indiscriminada porque desde que eres joven ese es el resultado por supuesto hay condiciones hereditarias que no tienen que ver con los hábitos malignos obviamente una persona que nace con un problema de una válvula que no lo conoce pues un día se muere haciendo ejercicio por eso es importante la prevención el examen eso te iba a decir porque hay mucho desconocimiento sobre lo que bueno ustedes llaman como los números del individuo que tiene que ver con con la presión arterial con colesterol con todo eso ¿qué se puede hacer para que la ciudadanía esté más consciente sobre cuáles son sus números cuál es su realidad en ese sentido ¿no? bueno lo que aludí es lo que se ligó de las autoridades de salud en cuanto a la educación ocurre realmente en casi todos los países en Estados Unidos por ejemplo no hay presupuesto de educación pública eso lo hacen las sociedades profesionales o sea no estamos estentos muchos países Europa mucho más avanzada que Estados Unidos en educación pero el gobierno dominicano debe ser el gobierno que más se anuncia en el mundo que más dinero gasta en publicidad y y lo que debería es estar gastando en eso la respuesta específica a tu pregunta es lo que dice el autor que se le va a empezar desde el temprano empezar a educar padres e hijos sobre lo que es hacer ejercicio lo que es comer bien señores comer bien no significa necesariamente gastar más dinero es aprender a escoger lo que se come y cómo se come si no empezamos por ahí no tenemos futuro recomendaciones generales hay que crear una cultura realmente de salud y esa cultura de salud tiene que empezar desde la niñez pero por ejemplo hablando ya de cosas positivas por ejemplo el invertir en parques para ejercitar a la población al aire libre y que sean totalmente gratuitos es inteligente es una forma de invertir de manera inteligente en la salud del pueblo porque eso lo van a usar ahora obviamente también tenemos que aprender que el ejercicio es importante que se recomienda utilizar hacer ejercicio al menos 5 días a la semana por espacio de 30 a 45 minutos y que eso es saludable pero eso tiene que ir unido a más cosas a una nutrición adecuada a una visita periódica si usted tiene factores de riesgo cardiovascular al médico y se chequeando constantemente y eso eso son cosas importantes entonces no todo el que el que tiene que hacer ejercicio tiene que salir a caminar o tiene que salir a nadar hay muchas formas de hacer ejercicio que no necesariamente si usted tiene un problema en las rodillas tiene un problema en la cadera ya lo paran existen métodos de ejercicio como el tai chi como el yoga como el pilate que se pueden hacer sin necesidad de máquinas sin inscribirse en un gimnasio donde usted podría realmente tener muchísimo beneficio entonces hay que instruir a la población acerca de cómo adquirir esos beneficios que no necesariamente son costosos y simplemente vienen dados con una instrucción y una de las cosas que debemos preconizar es que aunque usted no tenga el factor de riesgo familiar etcétera un hombre a partir de los 40 años y una mujer a partir de los 45 o 50 años debe hacerse un escrutinio cardiovascular por lo menos iniciar con los niveles de colesterol tensión arterial glicemia en sangre o sea que es una educación integral del individuo con las redes sociales hay muchísima trascendencia a la cultura y a la información y a la desinformación también pero bueno el poner lugares serios en las redes sociales y difundir todo esto que nosotros estamos diciendo es una forma incluso hasta gratuita de hacerlo ahora hablando de alimentación ¿cuáles son los mayores peligros? yo he acuñado una frase en el país luego de regresar a la República Dominicana en los últimos dos años que es que la tríada malvada de la dieta dominicana es la sal la harina y el aceite sal, harina y aceite nosotros dominicanos a todos le echamos aceite todo tiene que ser frito tú vas a una cafetería y tú pides un pollo a la plancha y te lo ponen a la plancha pero le echan aceite encima entonces partiendo de eso aparentemente tan simple podemos hacer tantas cosas el problema fundamental es el exceso y cómo se cocina la comida yo creo que tenemos una dieta sumamente rica en muchas cosas lo que es vegetales tubérculos ensaladas somos ricos en eso aquí hay seis variedades de tubérculos diferentes pero ¿quién come yuca y batata? eso es para pobres que come un pedazo de carne con un plato de de espagueti a las siete de la mañana la yuca que a mí no me conviene yo me la encuentro que es uno de los grandes manjares de este planeta yo yo tuve la oportunidad de conocer a María Marte en Madrid cuando todavía cuando empezaba a ser famosa mira tenemos una entrevista con ella y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice María la gastronomía dominicana es espectacular y no debemos esperar a que nos descubran sino nosotros lanzarnos al mundo a conquistarlo y nosotros tenemos muchísimos recursos gastronómicos como muchísimas muchos países no lo tienen entonces alimentarse adecuadamente por ejemplo la fritura es un hábito atávico ¿por qué? porque freír era la forma más fácil de coser los alimentos con menos energía o sea freían y ya porque tenía que si era para tenía que buscar agua tenía que hervir entonces hervido no es pero la fritura es más rápido es más rápido ya comimos ahora y tenemos de todo entonces vamos a aprovechar para que ustedes nos expliquen ¿qué hace el aceite en el organismo humano? si lo usan una sola vez pero también díganme con una fritura de esas que lo que usan es aceite de carro porque lo cambian cada seis meses para hacerlo simple la explicación es un asunto bioquímico es un asunto bioquímico cuando el individuo ingiere grasas de cualquier tipo fritas o grasas crudas que sean el estómago el páncreas la bilis el hígado liberan una serie de sustancias que se llaman enzimas que destruyen esas grasas en el estómago y en el intestino y la mayoría se absorben y el resto se eliminan lo que se absorbe va a los músculos y al hígado y a través de otro grupo de enzimas y proteínas esas grasas se destruyen en tres tipos fundamentales los triglicéridos que son las grandotas las más grandes que van a bloquear la insulina y producir diabetes el colesterol bueno el HDL protector que se viene fijo en tus genes y no se puede hacer nada y el malo de la película que es el LDL lipoproteína que hace ese individuo donde quiera que haya una arteria le encanta pegarse en la pared sea la arteria del cerebro la del corazón la de las piernas así de sencillo si tu quemas las grasas con el ejercicio con medicamentos tu estas reduciendo esa producción pero ese proceso nunca desaparece porque el cuerpo constantemente esta en esa factoría y si lo haces en exceso la factoría del cuerpo va a ser ineficiente y que va a suceder que las tuberías se van a ir tapando así de simple y eso es lo que trae el infarto y la otra cosa es específicamente en los aceites un aceite ya utilizado pierde toda su propiedad y cuando se reutiliza y se requema incluso cuando se mezclan uno con otro liberan radicales libres que se alojan en las arterias y además son precursores del cáncer esa es una de las barbaridades más grandes que se hacen en este país el freir al interperie y refreir los aceites igualar el aceite para reutilizarlo absolutamente terrible entonces que pasa que ese aceite rehusado le da mejor sabor claro a la cosa y la gente dice oye pero ese pecadito en la playa por eso es que yo pongo en esa fritura eso es una maravilla maravilla pucha en la alimentación parece mentira somos tan animales en algunas cosas en la alimentación hay dos ejes importantísimos quizás tan importante como el hambre misma que son el olfato la visión y la memoria eso que la gente dice tengo hambre me huele a tal cosa todos esos factores están asociados a la ingesta de comida exagerada y el sabor de la boca que produce el aceite y todo lo que es protegido los hamburgues todo eso es a propósito para crearte ese hábito esos son señales que van al cerebro que activan el olfato el gusto el placer y eso lo hace el aceite terminando ya es decir que hay una manipulación en eso absoluta por supuesto a mi me han dicho que hay leche de eso que le dan a los bebés que vienen con dulce para que el bebé se habitúe rápido y prefiera eso antes que el seno así el mes del corazón febrero que casi termina ya pero que actividades aún quedan pendientes que se estarían realizando en lo que falta de este mes bueno mañana justamente tenemos un desayuno con la clase empresarial para conversar sobre la salud cardiovascular en general ya hemos tenido experiencias previas y reuniones previas en otros ámbitos la educación es lo que nos queda a nosotros como responsabilidad y tareas realizar yo creo que es un país que necesita mucha orientación la ciudadanía no solamente contra el mosquito y contra los problemas transmisibles de enfermedades infectocontagiosas sino también con los hábitos que nosotros tenemos que muchos son y espero que la dieta que se da en las escuelas a través del desayuno escolar y alimento escolar antes de elaborarlas los menús lo hayan consultado con ustedes o hayan visto eso con ustedes yo creo que yo sería yo sería muy feliz si también agregara al mensaje que nosotros venimos a traer que muchas personas que ya sufren de enfermedad cardiovascular tienen que pensar que realmente siempre existe una segunda oportunidad y que realmente a través de los programas de prevención de rehabilitación cardiovascular que es la forma de retomar esos hábitos saludables después de una intervención cardiovascular pues puede alcanzar la salud y que no todo está perdido esa cultura de que ese señor está operado del corazón ya no lo molesten no lo dejen no puede caminar no puede ya eso es cada vez menos así nosotros podemos rehacer la vida de un individuo a través de la educación y de retomar los hábitos saludables siempre controlado por el médico muy bien entonces yo les quiero decir a ustedes que este programa es de ustedes para cualquier labor de divulgación claro porque estas cosas que ustedes han dicho aquí ayudan mucho ayudan y hay que decirla permanentemente sí de manera que vamos a coordinar algo para eso muchas gracias muchísimas gracias y estamos a la orden sí señor bueno pues muchas gracias a los doctores César Herrera Francisco Benz Brugal y Carlos García Ligó que han venido aquí a orientarlos a ustedes ellos no quieren verlos en sus emergencias ni en sus cuidados intensivos ellos quieren que usted esté en su casa tranquilo y Bebeto mencionó aquí a María Marte cuando regresemos una entrevista que le hizo Maribel Contreras y justamente estuve en su presentación en un foro gastronómico en la UAS de esta dominicana que es la mejor chef de España que tiene dos estrellas Michelin y ha ganado más de 50 premios y vaya restaurante el premio nacional de gastronomía de España también en fin y ella dijo algo parecido a lo que tú le oíste decir lo dijo ahí en el aula magna dijo los dominicanos no tenemos que seguir esperando que vengan a descubrirnos vamos nosotros a conquistar el mundo con la gastronomía con lo nuestro así que cuando regresemos María Marte